Los chilenos elegirán dentro de un mes a 345 alcaldes y 16 gobernadores regionales en unos comicios considerados un termómetro de las presidenciales de 2025. La campaña comenzó el pasado 28 de agosto, pero el periodo para la propaganda electoral arrancó este viernes y las calles y plazas se llenaron desde la primera hora de la mañana con carteles y afiches de las caras de los candidatos. Al igual que en 2021, las elecciones se celebrarán en dos días, 26 y 27 de octubre. Pero a diferencia de entonces, estas serán las primeras municipales y regionales realizadas con el nuevo sistema de voto obligatorio restablecido en 2022 después de 10 años de participación voluntaria. La crisis de seguridad que vive Chile desde hace un tiempo por la llegada del crimen organizado transnacional es uno de los temas estrella de la campaña y, según los expertos, podría perjudicar a los candidatos oficialistas. La sensación de inseguridad no para de crecer y el crimen se ha convertido en la mayor preocupación ciudadana. El país está conmocionado también por el llamado caso Audios, una megatrama de corrupción y tráfico de influencias en la élite, que incluso ha salpicado hasta la Corte Suprema y de la que aún no se conocen todas sus aristas. El caso afecta especialmente la derecha tradicional, ya que su protagonista, el abogado Luis Hermosilla, fue asesor en el Ministerio del Interior cuando éste estaba dirigido por el ultraconservador Andrés Chadwick durante el segundo gobierno de su primo, el expresidente Sebastián Piñera.